Tenés tiempo ahora que estás. Sí, ahora, justo. ¿Qué lectura hacés de estos 50.000 casos y de lo que contaba Sichero de que puede llegar a colapsar el sistema productivo por un micrófono? Me parece, hay dos cuestiones. Una, me parece que la cuestión, Diego, de los números, se los encargaría a los matemáticos para que no se cometan los mismos errores que antes. No los infectó, digamos. Se los dejaría a gente que sabe mirar una derivada primera, por lo menos. Me estás hablando en chino, que es una derivada primera. Tiene que ver con la tasa de cambio. O sea, no solo tenés que mirar el nivel, tenés que mirar la tasa de cambio. Y la derivada segunda, ¿cómo cambia la tasa de cambio? Hay que recordar que la naturaleza se caracteriza por funciones que se llaman logísticas, que es como una suerte desestirada, tiene un tramo que es básicamente una función que crece crecientemente, una exponencial, y después pega la vuelta y pasa a crecer decrecientemente, que es el tramo logarítmico, y el pico se encuentra justamente cuando cambia de régimen la función. Por lo tanto, hay que estar mirando esas funciones, hay que estar mirando la derivada primera y la derivada segunda, no solo los niveles, esa es mi recomendación. Me siento en una clase de análisis matemático, y no entendí nada de lo que me dijiste, pero espera. Dame que lo dibujo. No, no, vas a dibujar una derivada primera y una derivada segunda, no. No. Bueno, en vivo, Mirey, dibuja cómo se puede comportar una curva. ¿Eso es una derivada? Esto es la función logística. A ver, a ver si lo tomamos ahí. Esa es una función logística, perfecto. Sí, entonces, este tramo, la función crece crecientemente. Sí, está creciendo. Es lo que se llama la exponencial. Y esta es la parte logarítmica, la que crece decrecientemente. ¿Ustedes sabían esto que está contando? A ver, ni sabías vos, ¿sabes? Cuando vos tenés acá el cambio de régimen... Allá, muestralo, Javi, mire. A ver acá. Ahí está, perfecto. Entonces, lo repito, este es el tramo exponencial, cuando la función crece crecientemente. Y acá es la parte que se llama logarítmica, que crece decrecientemente. El pico se encuentra acá. Entonces, vos tenés que tener gente simulando estas funciones logísticas. ¿Para qué? Para encontrar cuando se da el cambio de régimen, que tiene que ver con la derivada segunda. O sea, la derivada primera es cómo crece. ¿Ves que todas siempre crecen? Entonces, las derivadas primeras siempre son positivas. Entonces, tenés que mirar la derivada segunda. ¿Por qué? Porque acá crece crecientemente y acá crece crecientemente. Cuando vos encontrás este cambio acá, encontraste el pico. Y vos decís que, obviamente no vas a opinar si llegamos al pico o no, pero ¿te suena como ves la curva que estamos llegando a un pico? Hay gente que sabe hacer eso. Hay gente que se dedica a hacer eso. Me parece, lo único que digo es, pongan a matemáticos a mirar estos temas y no, digamos, preguntamos solamente a gente que dibuja un cero con dificultad. Entiendo igual que en la ciudad y en algunos distritos hay matemáticos trabajando con esquemas de inteligencia artificial, pero espera, te quería apuntar lo otro. Hay muchos que dicen que el gran problema de Omicron es que va a enfermar a mucha gente al mismo tiempo, no de forma grave, pero no vas a tener gente en el sistema productivo o mucho menos gente de golpe. A ver, vamos... ¿Te preocupa eso? Mira, de vuelta, hay una reflexión en el medio, digo, ¿esto pone en jaque al capitalismo? No, digamos, o sea, si se vuelven a equivocar como lo hicieron antes, recordemos que nos amenazaron con que íbamos en el primer año a una situación equivalente a lo que fue la peste española. Sí, me acuerdo. Sí, bueno, digo, eso implicaba que iban a morir 160 millones de seres humanos, murieron 1.700.000. Que es un montón, Javi. A ver, en el mundo mueren 60 millones de personas por año. Hay que, digamos, o sea, esto es como el chiste, digamos, que te dice, hola, ¿cómo está tu mujer? ¿Vos le decís comparada con qué? Bueno, esto es lo mismo. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, en ese sentido, digo, de vuelta, tengamos cuidado porque si hubiera sido lo que los infectólogos amenazaban, hubieran muerto entonces 220 millones de seres humanos. No pasó eso. Vamos a la parte productiva. ¿No te preocupa el tema productivo? A ver, lo que voy es lo siguiente. La caída que mostró la tasa de crecimiento del mundo, que pasó de más 3, más 4 a menos 3, o sea que se perdió esos 7 puntos. El 99% de eso está explicado por las cuarentenas cavernícolas. Claro. Es decir, el mayor daño en todo esto fue causado por los infectólogos, con las amenazas que después no se cumplieron. Y en el caso argentino lo hicieron peor que en todo lado, ¿no? Porque, o sea, a ver, nosotros caímos el triple en la economía y además estuvimos oscilando entre el lugar quinto y el décimo entre muertos por millón de habitantes. Y cuando vos tomás, como deberían haber sido las cosas, si fuéramos un país promedio, tendríamos que tener 27.000 muertos, tenemos 17.000 y hay algo que anda mal. Fue demasiado. Bueno, ok. O sea, entonces acá, digamos, los problemas de los errores de afuera, nosotros los multiplicamos enormemente. Entonces, y la realidad de aquellos que creen que esto va a poner en jaque el capitalismo, bueno, o sea, me va a encantar ver esa situación que lo quieran poner en jaque, porque no entienden cómo funciona el capitalismo. Es decir, acá lo que hay que entender es que el sistema capitalista, el mercado, el mercado es básicamente, ¿qué? Son intercambios voluntarios de derechos de propiedad. Es decir, cuando la gente empiece a ver que se le, digamos, si esto alguien lo quiere hacer como desafío al capitalismo, ojalá lo haga, ¿sabes por qué? ¿No? Porque les va a estallar en la cara. Ahora, porque esto es lo mismo que yo hablaba del hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas, ¿sí? Cuando estaba encerrado, ¿sabes qué? Si salía afuera, la verdad es que había un... Salía afuera, perdón por la frase. Salía al exterior, salía de la caverna, ¿sí? ¿Qué era lo que pasa? Enfrentaba a unos bichos enormes, peligrosísimos, todo. Se lo podía morfar, literalmente. Pero tenía una cuestión de dominancia estocástica. Tenía más suerte de sobrevivir a eso que quedarse encerrado en la caverna. No comer nada y morirte seguro. Entonces, digo, dejen de tirar, eso se lo recomiendo, digamos, a los colectivistas y que les gusta mucho avanzar sobre las libertades individuales, dejen de tirar de la cuerda porque la gente, digamos, o sea, no es tonta y se va a revelar porque, digamos, la opción, ¿sí? De la desidia, es decir, dejarte de morir no es una opción. No, está claro. Déjame preguntarle a Dorni qué piensa de todo esto. No, me quedé pensando en lo que relataba Javier. ¿En qué parte? En todo, porque lo cierto es que es una discusión que quedó vieja, esto de si nos tienen que encerrar o no nos tienen que encerrar. No, no nos tienen que encerrar, no nos van a encerrar, no nos pueden encerrar y no vamos a permitir que nos encierren. Totalmente. ¿Pero por qué? Porque más allá de la ideología que pueda practicar cada uno, o que pueda tener cada uno, lo cierto es que el encierro fracasó. Entonces, ¿por qué vamos a repetir lo que nos hundió 10% del producto el año pasado? No tiene ningún sentido hacerlo. Y de hecho, por un tema electoral, no por un tema de lógica, pero el presidente te lo dijo. Te dijo, yo no los voy a encerrar. Ya no me importa la cantidad de casos, no me importa la cantidad de muertos, porque el presidente no te dijo, no, mira, si hay tantos muertos los vamos a encerrar, si hay tantos casos... No, dijo, no los voy a encerrar. Entonces, evidentemente, utilizó por cuestiones electorales, seguro, por cuestiones de opinión pública, tomó esa decisión. Pero me parece que la lógica va en ese sentido. Porque el mercado ganó. Y se lo llevó a puesto la realidad. ¿No te preocupa un poco la parte de la productividad? Nosotros trabajamos en una radio, Rivadavia, le mandamos un mesotoc, hay mucha gente que tuvo COVID y no puede ir a trabajar. Hay 8000 vuelos que se pararon por pilotos que se contagiaron. ¿Esa parte no te consterna un poquito? Mirá, nosotros el año pasado tuvimos en la radio COVID prácticamente todos juntos en agosto. Tuvo Ferman, tuvo la locutora, tuvo el Doctor Sin, estuvo también con Guadalupe Vázquez y yo. Inmediatamente nos reemplazó un tiempo Nelson Castro, después otro tiempo nos reemplazó otro conductor, cuando volví yo, reemplacé yo a Eduardo, y no pasó nada. Se pilotea. No, no es que se pilotea, es que estamos preparados precisamente para, como dice Javier, seguir ofreciendo lo mejor. Y si me hubiesen encerrado, y si me hubiesen dicho vos que trabajás en la radio, tampoco vas a trabajar, y no hubiese habido nada, no hubiese habido servicio. Así que, a ver, no tenemos que ni discutir el encierro. Ni hay que discutirlo, por eso. Ya está. Este es el principio del fin de la pandemia. ¿Por qué? Porque te lo muestra lo que pasó, y porque te lo muestra cómo se está comportando. Un virus que hoy prácticamente no es letal. ¿Vos ves, Johnny, Jonathan, clima el año que viene para salir un poco de esta crisis? Con gente que quiera emprender, con pymes que están destrozadas. No, la verdad que no. La verdad que... Pero vámonos números, ya que estamos todos en una mesa de números. Va a ser una curva también. Argentina... No, 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 te hago más fácil. Te sorprendí con esto. No, el momento más bizarro de la tele, vos se preguntan, ¿cómo se llama la curva esa? Logística, función logística. Función logística. Por ahí el ignorante soy yo, Javi, muy probable. No, pero vos sabés que cuando vuelves... Pero para que déjalo le diga ahora, vamos. No, vamos a los números. Argentina hoy tiene menos empresas que en el 2008. Es un número objetivo, digamos. Hay otro número que es muy interesante y que para ser preciso con el dato, hay un dato que es muy interesante que es cuántas empresas hay cada mil habitantes. Entonces comparemos no contra países cercanos, no vayamos a compararnos contra Australia, por ejemplo. Chile tiene 58 empresas cada mil habitantes. Uruguay 48, acá al lado. México 34. Brasil 25. ¿Sabés cuántas tiene Argentina? 14. Ahora vos decís, bueno, vamos a revertir esa situación, porque evidentemente es muy malo eso, porque son las que crean empleo. ¿Y qué vas a hacer hoy para cambiar eso? Vamos a escribir rápidamente qué es ser empresario en Argentina. Muy rápido. En Argentina ser empresario implica que vos tenés un socio que no elegís, llamado Estado, que solo participa de las ganancias y que se va a llevar el 60% aproximadamente de lo que vos ganás y que nunca participa de las pérdidas. Tenés un socio que no elegís, llamado Estado, que a la vez no te ayuda en nada, sino que te pone palos en la rueda todo el tiempo con una burocracia infernal, insoportable, que encima, cuando se habla de hablar en los medios, tu socio preferencial que vive del 60% de lo que vos ganás, habla horrores de vos y te hace culpable de todos los males de la Argentina, inclusive de la pandemia, porque todo es culpa del empresario. A la vez, ese socio mayoritario llamado Estado se queda con el 50% del salario también. O sea, no solo le alcanza con ser tu socio, sino que también es socio del empleado. O sea, el colaborador tuyo, él también es socio, porque cada 100 pesos que vos le pagas aproximadamente se queda con 50. Y a la vez, hay un socio del socio tuyo, el Estado, que son los gremios, que son socios del Estado, por lo menos ahora lo son claramente, que encima también se dedica a ponerte palos en la rueda, extorsionándote, amenazándote, y que no ayuda a ninguno de los dos que debería ayudar, a uno de los dos, por lo menos, que es al empleado. Preguntale a cualquier empleado de verdad si se siente realmente apoyado por el gremio, salvo que sea una persona que está en el gremio representándolo dentro de la empresa. Y no hay ningún incentivo. O sea, no hay incentivo ni siquiera para exportar. Vos pensá la locura esta. Nosotros ponemos una empresa ante nosotros y decimos, bueno, vamos a exportar, la Argentina necesita dólares, todos lo sabemos. Vamos a exportar, que entre a unos dólares, porque ya se están yendo todos. Bueno, que entre a unos dólares. Para exportar vos tenés que hacer publicidad, tenés que invertir. Vas a tener que invertir en dólares. Entonces vas a invertir en publicidad para que alguien compre la linda idea que tuvimos. Que parece ser que es una buena idea porque logramos vender al exterior. Ahora, cuando vos recibís los dólares de esa venta que hiciste al exterior, ¿a cuánto te lo van a pagar? A 107. O sea, que por cada dólar que vos lográs generar, digamos, entonces, pero es un absurdo, que no sé, los libros de historia económica se van a reír de esta etapa de la Argentina, que ojalá dure poco, un montón de tiempo. Entonces vos decís, ¿cuáles son los incentivos? Quiero ser objetivo frente al tema. ¿Cuáles son los incentivos para emprender en Argentina? Tiene que haber algún incentivo. No hay ningún incentivo. No hay ningún incentivo. Y si no se está emprendiendo, ¿por qué tenés menos empresas que en 2008? Si hubies algún incentivo, alguien diría, bueno, pero tenés más empresas. No tenés empresas. Y las unas empresas que sobreviven, ¿cuáles son? Las que aprovechan los desajustes de la economía. Porque pueden hacer una parte de informalidad, porque aprovechan, porque hay una cierta economía que se mueve a partir de la brecha, porque nadie quiere los pesos. Entonces, ficticiamente, dice, che, yo estoy vendiendo más que el año pasado. Sí, querido, vos estás vendiendo más que el año pasado. Pero vos querés que esto es sostenible en el tiempo. O es porque todo lo que cobró la gente, que saben que son papelitos de colores, los va a gastar. ¿Eso es sostenible en el tiempo? No. Ahora seguimos. Rafa, ponételo del compañero Rubio, Luis Rubio, diputado, que no es el actor de Santa Fe.